Valeria Piazza, el preciso momento donde se dicen el sí en su boda y la lujosa decoración repleta de flores, Valeria Piazza por fin dio el sí a Pierre Cateriano. La conductora de televisión se lanzó en vivo esta mañana con el programa Estás en Todas para comentar cómo vive las previas a la ceremonia. La figura de América Televisión dijo que debido a los nervios solo puedo dormir 3 horas durante la madrugada. Ya llegó el día, estoy desde las 6 de la mañana, no puedo con los nervios, estaba nerviosa, creo que he dormido 3 horas en la noche, tengo el corazón acelerado y es que creo que va a ir mucha gente, creo eso es lo que me pone un poco nerviosa y los votos. Yo ya escribí mis votos y Pierre me leyó el primer párrafo y empecé a llorar, dijo la Miss Perú. Horas más tarde, Etel Pozo publicó este video en su cuenta de Instagram donde la parejita se daba el sí. Sin embargo, lo que le dejó atónito a todos sus asistentes es la gran decoración que tiene esta boda, pues contó con muchos tipos de flores y de rosas que vistieron este escenario desde las sillas hasta el camino del altar. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.